Bomba Dardo 2 Hola estimados suscriptores, hoy a pedido de un suscriptor, Gustavo Adrián Mum, les traigo este video sobre la bomba inteligente Dardo 2 y otras versiones de la misma, desarrolladas por la Dirección General de Investigación y Desarrollo, organismo dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Los dejo con mi locutora. Gracias. Bomba inteligente Dardo 2 Con los resultados obtenidos en las pruebas con los prototipos de las primeras se evolucionó a la Dardo 2, su peso es de 250 kilogramos, mientras que el alcance se extenderá a 200 kilómetros. Al igual que en la versión previa, la designación de blanco puede ser anterior o durante el vuelo, mientras que la navegación es inercial y por GPS, con un perfil en el aire programable que incluye navegación a baja cota con altímetro láser. Los modos de navegación hacia el blanco son de alineación, aproximación y final, incluyendo los predictivos para blancos móviles. Se prevé dotarla con un guiado terminal infrarrojo, IR, que se encuentra en desarrollo. La carga de guerra es equivalente a la de la bomba MK-82, estará situada en la parte frontal, extendiéndose hasta la altura de la placa que dispone de los cáncamos y alas. En este caso también se emplea una espoleta de proximidad Doppler FAS-1020, detrás de este se aloja lo que parece ser el tanque que contiene el propulsante, tal cual es el ataque a gran distancia a blancos rentables y muy protegidos. Las Dardo permiten que viejos reactores, como los que hoy tiene la Fuerza Aérea, operan con grandes posibilidades de éxito a distancia de seguridad y con notable contundencia. Hasta ahora se han llevado a cabo alrededor de 30 lanzamientos, esperando que este sistema de armas de diseño y producción nacional ingrese al inventario de la aeronáutica. La necesidad imperiosa de nuevo material lanzable para los aviadores se verá satisfecha con estos ingenios, que permitirán una cierta recuperación del poderío bélico perdido tras años de una casi nula inversión en materia defensiva. De esta manera la FAA demuestra, aun en medio de estrechez presupuestaria y tiempos políticos adversos, cuenta con personal técnico preparado para los desafíos tecnológicos. Como ven, mucha información no hay al respecto de esta bomba Dardo 2. Lo poco que hay es confuso y además aparentemente este programa ha sido suspendido, lamentablemente. Bueno, gracias por ver este video y bueno, pongan like y suscríbanse y comenten. Gracias, chao.